Estamos aquí en el municipio de Ajusco, venimos por una tortita, saludos para el Barça. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos nuevamente de exploración, estamos por acá nuevamente en los cerros de Guanajuato y estamos buscando nuevos hábitats de pingículas, esta vez nos vinimos a un nuevo lugar, vamos a ver si encontramos algo, algo, algo de pingículas y de todos modos vamos a visitar lo que son los mismos lugares que visitamos el año pasado y hace dos o tres años, no me acuerdo. Y pues ahorita estamos aquí a mitad del cerro, a pie de carretera, vamos a darle una buena exploración a todo esto. A ver qué tal, por ahí andan mis compas, haciendo sus necesidades básicas. Bueno pues ahorita vamos a darle, vamos a darle y a ver qué va. Bueno pues aquí acabamos de subir lo que es la montaña, caminamos aproximadamente 500 metros y no encontramos aquí en esta parte ninguna pingícula. Aquí está muy padre lugar, de hecho este campo parece como de béisbol, ya que está marcado con rayas de campo de béisbol y pues ahorita vamos a darle una pequeña exploración y a ver qué tal. Bueno gente, pues no encontramos nada de plantas, estuvimos dando un buen recorrido y estuvimos allá en todo ese cerro y pues no encontramos nada. Ahorita nos vamos a dirigir al siguiente lugar, donde fuimos el año pasado. Bueno pues aquí, antes de bajar lo que es al sitio del año pasado, nos acordamos que por aquí se encontraba una casa abandonada, la cual no vimos el año pasado hasta que nos retiramos y en esta ocasión pues decidimos darle una pequeña visitada a esta casa, está pues a pie de carretera. No sé si haya sido funcionada como negocio, como casa, ya que sí, tiene finta como haber sido un pequeño negocio que está aquí en el camino para la gente que llegara, no sé, a comer, a descansar o algo. Y pues aquí estuvimos revisando la casa y sí, ya está muy deteriorada, ya está muy vieja, no sé cuántos años tendrá y se encuentra pues un poco vandalizada hasta eso, está muy pequeñita, no sé, es un terreno muy, muy pequeño. Y pues ya le dimos una pequeña búsqueda aquí y cuando menos no lo esperamos nos encontramos con una pequeña sorpresa. Miren lo que hay allá arriba, lo que hay allá arriba. Allá mira, allá mira, allá también, pero para llegar a ellos está un poquito difícil. Sí, hasta que este lado sí hay también. Adiós. ¡Wan, ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ya, ya rápido! Podemos salir aquí arriba de la casa No, pero alcanzar a grabarlas ¡Se movió! ¡Suscríbete! bueno pues ahorita ya logramos subir lo que es arriba del techo de esta casa no estuvo tan complicado si hay una pequeña aquí como parte en esta orillita aunque no se puede subir fácilmente y pues podemos ver aquí arriba nos llevamos una gran sorpresa al subir ya que encontramos una gran cantidad de pingículas lo que sería en la parte de arriba de esta casa o en la parte de atrás incluso miren esta enorme pingícula esta gigantesca, esta más grande que mi mano y ya con sus tallos florales nunca nos hubiéramos imaginado que al subir aquí arriba nos encontraríamos una gran cantidad fijan pues ahí están todas ahí entre la base de los árboles se puede decir prácticamente es lo que estamos notando o notamos que todas las pingículas crecen en la base de los árboles y una pequeña zona musgocita que se encuentra en ella ahorita lo que voy a hacer es seguir por este pequeño camino que es el que se encuentra prácticamente donde vimos las primeras pingículas desde el piso aquí estamos digamos atrás de la casa sobre el cerro y aquí también se encuentra una gran cantidad de plantas bastantes plantas miren chequense toda la cantidad y estamos a la simple vista desde la carretera es imposible que se puedan ver pero ya cuando estamos aquí wow que sorpresa tan grande aquí se encuentra una pequeña este malla parece que es lo que limita la propiedad pero ahorita vamos a entrar y pues se fijan miren ahí está la carretera estamos muy cerquita son unos cuantos metros ahí se ve un carro pasar y pues aquí está un poquito como peligrosito pero no con todo cuidado no pasa nada y pues chequense las plantas una gran cantidad y esto solo es una parte ya que más adelante vamos a encontrar todavía mucho más todo el cerro aparentemente todo este cerro está repleto de pingículas chequense mira hasta la cantidad de insectos atrapados que tienen atrapan bastante de insectos yo creo por eso su tamaño ya que están enormes tan solo chequense esta pingícula es el tamaño de mi mano están enormes aquí vamos a darle otra pequeña exploración ya que si va a ser bastante terreno el que vamos a checar vamos a ver cuanta cantidad de plantas encontramos ya que al parecer como les comenté este cerro está repleto de pingículas bueno pues aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las pingículas y aquí su hábitat y pues bueno mientras siguen viendo lo que es parte de este video ahorita nos encontramos en una zona boscosa prácticamente aproximadamente a dos mil metros de altura si no me equivoco aquí por cuestiones de la comunidad carnívora pues no puedo revelar lo que es la ubicación exacta ya ven políticas y bueno pues en este caso aquí estamos lo que es visitando la pingícula macrofila ya que es la que me han comentado que es la que existe en esta zona muy fácil identificar ya que ahorita también estamos en temporada donde sacan bastantes flores y ya que es la que nos llama la atención es la que gracias a la flor nos damos cuenta de que existe ya que si no hubiéramos la flor pues no nos daremos cuenta de que está aquí esta planta bueno y que son las pingículas bueno son plantas que prácticamente crecen a ras de suelo a veces tienen un tallo subterráneo con raíces muy pequeñas las hojas son redondas y un poco enrolladas están cubiertas con bastante musílago en sus hojas esto para poder atrapar a sus presas y digerirlas fácilmente en ciertas épocas del año pues sus formas de sus hojas cambian especialmente en invierno ya que estas plantas pues llegan a hibernar es por eso que en estas fechas no se llegan a encontrar prácticamente lo que también hemos notado que estas pingículas crecen únicamente o mejor dicho están activas durante la temporada de lluvias en este caso sería mayo junio julio y agosto ya a partir de septiembre octubre la planta comienza a hibernar y ya que estas pingículas que es la macrofila tiene lo que es un bulbo subterráneo pues prácticamente ya no las podemos ver en fechas de invierno y primavera así que prácticamente están ocho meses dormidas y cuatro meses despiertas entonces para poder ver estas plantas tienen que ser pues prácticamente estas fechas si las de donde están las lluvias es lo que hemos notado que pues prácticamente despiertan en temporada de lluvias aquí la mayoría de las pingículas que ubicamos pues crecen prácticamente a ras del piso y junto a los árboles hemos notado que la mayoría de las pingículas crecen en la base de los árboles y en esta parte como musgosa que se ve ya que aquí también el terreno es una tierra muy parecida a la arcilla parece así barro ya cuando lo tocas parece un poquito como el barro fuera de ahí fuera de este tipo de tierra o de este musguito no crecen y también lo que hemos notado es que en este caso el cerro la pendiente hacia abajo está enfocada hacia el norte o sea que prácticamente todas las pingículas que hemos visto crecen mirando hacia el norte esto no sé si sea muy común o así tiene que ser ya que a medida las otras zonas que hemos visitado también pasa exactamente lo mismo todas las pingículas están enfocadas hacia el norte y cuando crece su flor su flor prácticamente apunta al norte a diferencia como otras plantas como las dróceras la sarrocenia las leoneas cuando estas sacan su talla floral apuntan hacia el este hacia donde sale el sol y este en este caso no estas apuntan hacia el norte es lo que hemos notado aquí también la humedad es relativamente media no es una humedad alta y pues tampoco pues no reciben lo que es sol directo ya que los árboles tapan la mayoría de la entrada de sol pero reciben una gran cantidad de luz filtrada y pues relativamente aquí en el país México se encuentra pues una gran variedad de pinguiplas ahora si distribuidas en todo el país además de ellas también podemos encontrar algunas pequeñas colonias de dróceras y utriculares de momento no se sus ubicaciones exactas pero espero algún día saberlas y poderlas visitar y también pues traerles el video aquí de como encontramos hábitats de ese tipo de plantas bueno pues como pueden ver encontramos bastantes pinguiplas yo creo que cientos fáciles 100 200 plantas es un terreno bastante grande con una gran cantidad de plantas y pues esperemos que sigan así esperemos venir nuevamente el próximo año y que todas estas plantas que encontramos se encuentren aquí como saben pues es un poquito complicado poder revelar la ubicación ya que hay gente que se dedica a lo que es a los saqueos de aquí de las plantas esto porque la gente se dedica a venderlas ilegalmente podría decir ya que son plantas extraídas directamente de la naturaleza mejor gente que no las conoce pues no les llamará la atención pero gente como nosotros que nos dedicamos a esto de las plantas pues fácilmente las puede identificar y puede abusar de ellas y extraerlas de la naturaleza así que aquí yo les pido a todos los que son cultivadores o gente que no se dedica a esto de las plantas carnívoras respeta la naturaleza y déjenlas aquí son plantas muy padres muy bonitas y esto hace que el paisaje luzca mucho mejor tenemos aquí un cerro muy bonito cubierto de cientos de plantas cientos de pingículas y pues ahorita vamos a bajar en este camino que es donde venimos el año pasado vamos a ver si todavía se encuentra la gran cantidad de pingículas que encontramos aquí pero me sorprendió más toda la cantidad que encontramos allá arriba bueno mi gente eso es todo por este video espero que les haya gustado nuestro pequeño recorrido por esto de buscar pingículas en su hábitat nos hizo falta llegar a otro lugar pero como es un parque ecológico es un parque ecológico protegido y pues llegamos un poquito tarde ya llegamos a la hora que estaban cerrando entonces ya será para otra ocasión en este parque se encuentran cabañas se encuentran zonas de acampado zonas de juegos infantiles es un parque de uso familiar para pasar un ratito a la tarde y en este parque se encuentra también una gran cantidad de hábitat de plantas pero ya lo dejaremos para quizá el próximo año ya que el tiempo ya no nos dio chance de visitar y bueno mientras seguimos aquí explorando las últimas plantas pues yo me despido estaremos viendo en un próximo video y como siempre les invito a que apoyen aquí al canal suscribiéndose dándole like dejando un comentario compartan el video con sus amigos y en nombre de mis compañeros Miguel y Andy les damos las gracias por haber visto este video hasta el final de mis compañeros